¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER, vamos a dar hoy un breve repaso al indicador que tiene que ver con la sucesión o progresión. En este caso vamos a calcular la suma de los primeros trece términos cuando tenemos esta posible sucesión. 3, 10, 17, 24, 31, 38. Hago ese conteo primero para saber si la progresión es aritmética. En este caso verificamos que sí, porque se va subiendo, se va aumentando, se le va agregando al número siguiente siete. Para poder entonces tener esa suma de los primeros trece, pues es importante marcar que vamos a señalar el primer término y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres. En este caso coincide y tenemos todos los números que van a ser involucrados en nuestra operación. En el hipotético caso de que esos números no estén completos, pues nosotros debemos seguir el patrón y completar hasta llegar al número señalado. Para este proceso vamos a utilizar la fórmula siguiente. La suma del número es A1 más A1 más A la N, encerramos, eso se multiplica con N y se divide con dos. Recordando, como ya hemos aclarado en videos anteriores, SN quiere decir la suma del número, que en este caso sería S a la trece, porque son los primeros trece términos que estamos buscando. Después de ahí tenemos entonces A1 significa el primer término, que en este caso es el número tres. y lo colocamos ahí, eso se le va a agregar el AN que significa entonces el último número y le colocamos, aquí lo estamos observando, el número 85, encerramos, la N al final de la fórmula significa que es la cantidad a la que debo referirme para buscar la sumatoria total, en este caso es el número 3 y lo colocamos aquí y luego dividimos todo eso en 2, el siguiente paso es entonces realizar las operaciones indicadas, cambiamos el color para que usted nos pueda seguir, entonces tenemos la suma de los primeros 13 es 3 más 87, eso nos da 90, el 13 que es el valor de N, lo colocamos entonces fuera y como siempre dividimos en 2, después de ahí hacemos la sumatoria de los primeros 13, multiplicamos 90 por 13 y recuerde que para nuestro caso la mejor calculadora siempre es la misma pizarra 90 multiplicado con 13, no vamos a multiplicar con 0 porque esa parte ya usted se la sabe, entonces 9 por 3, 27, 9 por 1, 9 y 2, 11 y el cerito pues lo colocamos al final y tenemos ahí 1070 que es el proceso obtenido, volvemos entonces a la pizarra anterior y colocamos aquí 1170 y dividimos con 2, utilizamos entonces entonces una calculadora si usted no tiene la habilidad de lo contrario pues vuelve y aquí tenemos un error, se supone que debe ser 11 y eso lo dividimos en 2, entonces 11 entre 2 es a 5, 5 por 2, 10 al 11, 1 bajamos el 7, 17 entre 2, eso nos da entonces a 8, 8 por 2, 16 al 17, 1 bajamos el cerito, 10 entre 5, 5 por 2, 10 al 10 te pagué, entonces tenemos un total de 585 volvemos a la pizarra anterior y colocamos nuestra respuesta de que la sumatoria de los primeros 13 es 585 ¿Cómo usted verifica eso? ¿Cómo usted verifica eso? ¿Cómo usted verifica eso? simple, ahora usted debe iniciar el proceso de sumar cada número y si no cometimos errores en el proceso tiene que darle 585, entonces tenemos 3 más 10 son 13, 13 más 17 son 30, 30 más 24 da 54, 54 más 54 más 31 para que usted tenga también otro truco y tiene ahí 85, ¿de acuerdo? entonces ya hemos trabajado y vamos a irlo tachando para que usted tenga también un truco de cocina, a ese 85 le vamos a sumar el 38 le sumamos el 38 y tenemos 13, 11 y una 12, tenemos 123, 123, 123, ahora vamos a eliminar eso para tener espacio, 123, 123, 123 a ese 123 le agregamos el 45 y tenemos 8, 6, 1, 168 a ese 168 le sumamos 52, 52, 52, 52 es el marcador que se equivoca, no se confunda con eso, tenemos aquí 10, 11 y una 12 y tenemos ahí 220 220, 220, 220, 220, 220 y le agregamos el 59 y tenemos 9, 7, 2 le agregamos ahora el 66 y tenemos 15, 13 y una 14, 3, tenemos ahí 345, 345, 345, 345, 345, para que no se nos olvide 345, le agregamos ahora el 73 y tenemos 8, 11, 4, 418, a ese 418 le sumamos el 80, le sumamos el 80 y tenemos 8, 9 y 4, tenemos ahí 498 y por último entonces le agregamos el 87 y tenemos ahí, recuerda que todo lo que se ha hecho es una suma, 8 más 7, 15, 9 más 8, 17 y una es 18, 4 y 1, 5 y con esa sumatoria verificamos que el ejercicio quedó entonces bien realizado muy bien amigo, muy bien amigo, de mi parte ha sido un placer dar el apoyo en todo este proceso que tiene que ver con la sumatoria de los N términos de una asociación o progresión recuerde suscribirse si aún no lo ha hecho, estamos siempre dispuestos para servir, matemática con E.R.